Rocío, gracias, 228, varios ciudadanos cubanos que llegaron a Colombia sin la documentación requerida y que permanecían en el país de manera irregular, la emprendieron contra funcionarios de Migración Colombia en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Juan Carlos Pardo, ¿qué fue lo que ocurrió y qué pasó con los cubanos? Hola Mónica, buenas tardes. Pues lo que sucedió fue con un grupo de ciudadanos de Cuba, como usted lo indica, que fueron sorprendidos por las autoridades migratorias en la isla de San Andrés. Allí fueron trasladados hacia Bogotá y conminados para que salieran del país ante la falta de documentación requerida para permanecer acá en Colombia. Pues lo que hicieron estos ciudadanos cubanos fue emprenderla a golpes contra los funcionarios de Migración Colombia. En la parte izquierda de la pantalla se observa a varios ciudadanos cubanos que, disgustados por no poder permanecer en el país, empiezan a insultar a los oficiales de Migración Colombia y terminan agrediéndolos con las sillas que había en la sala de espera. En medio de la gresca, una de las mujeres de nacionalidad cubana intenta salir del lugar hacia las zonas comunes del aeropuerto, pero un funcionario se lo impide. Así lo explicó Óscar Guateque Cruz, presidente regional del sindicato OSEMCO de Migración Colombia. Y agreden a los oficiales porque los tienen en un área de seguridad donde les dicen que tienen que esperar a que se desarrolle un proceso de expulsión. Sostuvo que últimamente este tipo de agresiones oficiales de Migración Colombia son frecuentes. Porque estamos frente a situaciones de personas que son detenidas por la autoridad migratoria y que se les va a aplicar o bien una medida de inadmisión al país, o bien una medida de deportación, o bien una medida de expulsión. Dijo que recientemente un oficial de Migración Colombia estuvo a punto de perder la vida. Hace algunos meses un extranjero de nacionalidad venezolana casi ahorca a un oficial de Migración en estas mismas salas. Y cuando digo que casi ahorca es que porque si no se alerta por parte de la persona que está en la oficina de cámaras, en el circuito cerrado de televisión, pues podríamos haber estado frente a un lamentable hecho. El presidente regional del sindicato pidió cambiar la normatividad vigente con el propósito de facultarlos para que puedan judicializar a quienes los agreden. Pese a estos hechos ocurridos el 9 de septiembre pasado, pues estos ciudadanos cubanos no fueron expulsados del país simplemente porque las autoridades migratorias no tienen los recursos precisamente para comprar los tiquetes que significa regresar a estos ciudadanos a su país, esto pues en compañía de un funcionario de Colombia. Por eso todavía permanecen aquí con un permiso especial. Información desde el Aeropuerto Internacional El Dorado, con Juan Carlos Pardo, Noticias Caracol.